Yo te diré si te quedas Si me escuchan bien ¿Alguien me puede contestar Si se escucha bien? Ay, como Micho Se están conectando mis amigas Quiero poner música pero ya es muy tarde Porque ya entré al vivo y No puedo poner música desde otro celular ¿Alguien me puede confirmar Que me escuchan? Si, no Si, ok Me escuchan, perfecto Bueno, como hacemos esto No me gusta hacer videos Te ponerme nerviosa Quiero que me cuente la gente Que se conecta, que onda, que le pareció El video de luna llena Me estoy conectando Solamente para esto, si se escucha Kobe y Micho creo que son Son las únicas dos personas Que me están confirmando Todas las cosas que estoy preguntando Porque nadie me contesta Claudio, vos me escuchás Bien ahí Bueno, ¿quién vio el video de luna llena? Pongan el emoji de manito arriba A ver, ¿qué se puede hacer en los vivos ahora? Que no entras un montón Voy a transmitir con alguien Voy a transmitir con alguien A ver Me divierte un poco esto Mi manager dice que se escucha Bueno, está bien, está bien, está bien Espectadores Pero mirá si llamo a alguien Vamos a llamar a cualquiera Me rechazaron la invitación No puedo creer ¿Quién quiere que lo llame? Ponga manito arriba Pero que conteste Porque Me siento muy Clavada Bueno, ¿alguien quiere que lo llame o no? Quiero llamar a alguien Que haya visto el video Si me cuentan A mí Juanita Te llamo Ya Saludos desde Chaco Hola Juanita ¿Te llamás sos vos? ¡Ah, Dios! ¡Qué corta! No sé por qué ¿La gente me ve así de cortada o me ve bien? Mirá, estoy trabajando con Oriana Zabatini Pará, ¿cómo te llamás? Juana Juana, ¿viste el video de Luna ayer? Sí, me encantó ¿Te gustó? ¿Cuál fue la parte que más te gustó? Creo la parte en la que vos estás bailando Y te tirás al piso Esa parte me encanta ¿La que estoy en la vida? Sí, esa, me encanta ¡Ay, qué bueno que te gustó! Más vale que se la muestres a tus amigas Sí, ya se la envié a todos Ay, qué amor ¿De dónde sos, Juana? De Talar Pero Buenos Aires Sí, sí, de Pacheco ¡Ah, Pacheco! Yo también Bueno, Juanita Te mando un beso enorme Gracias por ver el video Y nada Que te siga gustando mucho la canción A vos y a todas tus amigas Gracias Te amo Chao, un besito Bueno Próxima persona ¿A quién podemos llamar? Me divierte esto de llamar, ¿eh? ¿A quién más podemos llamar? O sea, ¿quién más quiere que lo llame Y no me va a aclarar cuando lo llame? Creo que me anda mal a mí el internet, ¿no? ¿Debería volver a intentar esto? Nadie me está contestando si los llamo o no Lo que quiero que me contesten es que si se ve muy mal el internet O, digo, si se ve muy mal el vivo A ver Antonella Te voy a llamar a vos Buen video, comenta uno Muy expresivo ¡Hola! ¿Me escuchás? Sí ¡Ay, qué linda! ¿Cómo te llamás, Antonella? Sí ¡Qué diosa! ¿Qué onda? ¿Viste el video de Luna llena? Sí, me encantó ¡Re linda! ¿Te gustó? ¡Re linda! ¿De dónde sos, Antonella? De Gal de Santa Fe Mirá, qué lindo Nunca fui a Santa Fe No Me gustaría conocer a alguien Podría ir con algún show Ah, sí, podrías ¿Con quién estás por ahí? Mi mesita Me estás jodiendo Me están haciendo flashear un poco Me imagino que las dos vieron el video, ¿no? ¿Qué parte les gustó más? Igual la de la arena ¿A todos les gustó esa parte más? Muy lindo Está muy bien A mí también fue la que más me gustó Fue muy divertido, la verdad Fue muy divertido Bueno, chicas Las dejo así Sigo llamando gente, ¿vale? No, chao Gracias por ver el video Y escuchar la canción Bueno, a ver Próxima llamada A mí me... Yo no vi el video Mal ahí No sé qué estás esperando Para verlo Vamos a llamar a una fan A ver Si me atiende No sé de qué hablar Estas cosas me parecen muy aburridas Lo único que quería pasar a decirles Es que miren el video Básicamente Y que escuchen la canción Va, en realidad me gustaría saber Qué piensan obviamente Porque Lo que hago En parte lo hago para ustedes Y estaría buenísimo Saber sus opiniones Así que ¿Por qué no me hacen preguntas? Mientras Porque no me estaría atendiendo La persona que me Que estoy llamando La verdad Ay, Karol Menet Ya está conectada ¿Qué? ¿Se están haciendo un tatuaje? Hola Sí Hola Hola Uy, se trabó Me encantó tu video Ay, gracias ¿Qué se están haciendo ahí? A ver Tatuaje Te muestro Te muestro Me estaría tapando la cabeza A ver Sí Hola ¿Cómo estás? Me imagino que están poniendo a full la canción ahí Mientras se tatúan, ¿no? Sí, ya la vamos a poner ¿Escuchás? ¿Está bien nuestro video o no? Sí, perfecto Ah, porque está Nosotros estamos grabados Me encantó tu video ¿Cómo se llaman? ¿De dónde son? Tucumán Tucumán Qué lindo Ay Amo que se estén tatuando ¿Vos te vas a tatuar también? Sí Ahora sigo yo Estoy sufriendo, pero bueno Sigo yo ¿Lo mismo? ¿Te vas a tatuar? Sí, sí, obvio Me encanta No te va a valer tanto ahí No sé Espero, espero Porque ya me han dicho No, no, no Qué valiente No te va a valer tanto Así que bueno Tremendo tu video De verdad, me re gusto Cuando tengas Ay, gracias Tenés un tatuaje conmigo Bueno Tengo varios tatuajes pendientes Así que Iré para allá Son los mejores Bueno, les mando un beso enorme Con sus tatuajes Y Se van reproduciendo Luna llena por ahí Dale, dale, listo Aquí te lo promocionamos también Un beso Genial Un beso enorme Chao Chao, chis Amor Amor Yo sé que si te llamo Me vas a A ¿Cómo se dice? A rechazar la llamada A ver Ay Qué garta de mierda Ay, no llegué a sacarle La captura de pantalla Bueno, dale ¿A quién más puedo llamar? Ya que mi novio Me clava Luna llena es lo mejor Bien ahí A ver Jessica Te voy a llamar a vos Me gusta que son Dos personas Bueno La primera fue Buenos Aires Me gustaría llamar a alguien De otro país Si hay alguien acá De otro país Hola Hola Ay, me voy llorando Allá atrás Ay, me voy a caer Pará Ahí está la mamá No, no, no Esto parece increíble Dijimos No, no, vamos a llamar Llamanos que estamos Con nuestro bebé Y se cayó Pero bueno No importa Está bien Está todo bien Está todo bien No, no, sí importa Anda, hacerme el favor De chequear Que ese bebé está bien No, no, no Estábamos en la cama Estábamos en la cama Y ahora seguimos Ay, por favor Mi amor ¿Cómo se llama? Creo que no le gusta mucho Sí, no, bueno Contame ¿Qué estás haciendo Oriana Sabatili? Te voy a entrevistar Me gusta Me gusta Que hagas preguntas Muy bien Porque siempre soy yo Que tengo que preguntarles Claro Todos te hacen las preguntas A vos Yo te hago las preguntas En realidad A vos te haces las preguntas Yo te hago a vos Me parece muy bien Yo acabo de llegar a mi casa Ah, me odia este bebé Me odia Con todo su alma Cuando escuche una canción Me iba a llorar y gritar Y le van a poner Recordos traumáticos No, no, cuéntenme ustedes Si vieron el video Si vieron el video O escucharon la canción Estábamos viendo No, no, chicos Esto no puede ser así Estoy hablando con Oriana Sabatini Y Agustín está llorando Esto solamente nos pasa a nosotras No, no ¿Querés que te vuelvas a llamar más tarde? Dale, dale Venite un día a casa Merendamos Pará, ¿de dónde sos a todo esto? En Argentina Villa del Parque Nunca fui a Villa del Parque Sí, tengo gente que vive ahí Pero nunca fui a Villa del Parque Así que me van a tener que invitar ¿Quién llora? Si pregunta Lizardo No sé Vayan a controlar ese bebé Con Mickey Mouse Ay, mira Ahí se calma Hola 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 Hola, Diana Canta Hola, mi amor Hola, mi amor ¿Le cantamos luna llena? A ver Todo enredado ¿Qué nos importa? La ropa tirada en el cuarto ¿A quién la hace daño? Mi madre como se queda mirando Ay, mira cómo la abra Hola 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 Lo amo Ahí está Ay, hola Bueno, chicas Ay, no, lo amo Hola, mi amor ¿Cómo se llamaba? Agustín Agustín Saludá que está saludando A casi 6.000 personas No, bueno No le interesó a las mamás No me interesó a las mamás Bueno, chicas Las voy a llamar Las dejo porque Hay un montón de personas Que están diciendo Que las llame así Pasamos por muchos Y muchos más Gracias por atenderme Y gracias por escuchar la canción Chau, un besito Un beso enorme Mi novio se habrá desconectado Porque Hijo que lo llamara Y no lo pude llamar A ver Así fue la mierda Bueno Hay mucha gente Que me dice Que se ve mal Otra gente Que me dice Que se ve bien ¿Me pueden confirmar Si se ve Bien o mal? Caro dice Que las llame Porque tiene alergia Y quiere estornudar Y yo soy fan Número uno De sus estornudos Te amo Pará, pará Amiga Mirá mi cara Primero Estás resfriada Mi amor Estoy alérgica No sé qué hay en mi casa Que no paro De estornudar A un nivel Increíble de la vida Estamos acá con Zuli Hola Estamos a full Con tu video Yo no sé si Te juro No puedo creer Lo que sos Lo que sos vos El otro día Estábamos hablando Con Lizardo Yo no puedo creer Me deprime No, no Me deprime Vos entendés Que yo te conocí Cuando tenías Voz de bebé O sea Eras así Me llevabas por La cintura casi No, no Escuchame una cosa Te quiero ver Man Somos unas colgadas Pero otros Yo también En la vida Bueno En abril Voy a Argentina Así que ¿No estás acá? Bueno, pero vos Estás con Go Vos estás de gira Vos estás ahora Haciendo todo Estás por todo el mundo Pero en abril Estoy acá Te odio Yo te quiero ver En abril Estoy acá ¿Cuándo? Pará, pero vas a hacer Algún show con Go En Argentina Que te puede ir a ver No, no, no Ahora el próximo Nos vamos a Chile Y por ahora En Argentina Ninguno Pero te prometo Te lo prometo El próximo que hagamos En Argentina Te hablo Y te venís Sí o sí Por favor Por favor Ay, bebé Te extraño Extraño tu casa Que te veas 80 años De verdad Hace mil no te veo O sea, hace mucho tiempo Demasiado Desde el concierto De Chase Mo ¿Me estás jodiendo? ¿De verdad? ¿Esa fue la última vez Que nos vimos? ¿No? Yo creo que sí O antes No No tuvimos la Tipo, fue hace Fue hace mucho Pará, pero no fue Tipo la última cena Que hicimos con la de Aliados Sí, creo que ahí Pero eso fue después Oye, ¿o qué fue después? ¿Me estás jodiendo, mujer? No Para mí no fue después No, no Para mí no fue después Para mí no estás ahora Te lo juro Acabo de llegar a Italia Literalmente ahora Ah, listo Después del concierto Vinieron a fans juntas Nos está chequeando Lizardo Claro, es verdad Tienes razón Ah, pero me estás jodiendo Es verdad Y antes fue la cena Es verdad eso ¿Viste, mi amor? ¿Viste, mi amor? Es verdad Yo te dije Bueno, estás en Italia ¿Vas a chondear? Estoy en Italia ¿Qué? ¿Estás chondeando ahí? Sí, igual mi novio no está Ah, bueno Llegué y está la casa sola No, no Pero vine a estar con mi novio Claro No está porque está concentrando Pero bueno Aprovecho hoy Que justo salió la canción Así Todo este Muy bien Todo este circo Muy bien Y a la gente le gusta Sí Así que nada Bebé Te extraño Te amo Te amo Mucho Y más te vale Perra que te vea en abril Te prometo que en abril Estás acá y nos vemos Lizardo Por favor Vamos a hacer que Lizardo Sea el intermediario Sea nuestro cómplice Sí, sí, sí De contra Costa Bueno Bueno, les mando un beso A los dos, los amo Y mandale un beso a tu mamá Le mando, le mando Bye, Lindy Bye, baby Bueno, ¿a quién más podemos llamar? A ver Pero si llamo a alguien Si llamo a alguien Quiero que me Está mi mamá Podemos llamar a mi mamá A ver ¿Qué está haciendo? Más que vale que me conteste Uruguay Ahora voy a seguir llamando personas Lo prometo Pero Mi mamá No me contestó Mamá Hola, bebé ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vengo llegando De grabar Tardes Bellas Un tráfico horrible ¿Por qué está tan oscuro ahí? Me quité el maquillaje Porque me iba a recostar Un ratito Ay, pero estás re linda Mamá Mamá Mamá, te llamé y subieron un montón de views ¿En serio? Hola, bebé Hola, mamá ¿Cómo estás? ¿Llegaste a qué hora? ¿Qué te pareció el video? Ay, me encantó Está buenísimo O sea, igual hablando en serio Para la gente que no sabe Mi mamá ¿Vos no lo habías visto hasta que salió? No, yo no lo había visto Vi una como un corte Que no era el definitivo Vi alguito Yes Pero no era el definitivo Qué lindo Sí Y hoy lo pasaron en el programa Y todo Hoy lo pasamos en el programa También en la radio En la 100 del Moro Habló un montón de ti Y después Ay, Santiago Ay, Santiago es bello Santi del Moro Y después también lo En Vale 97.5 También pasaron el tema Bueno Es verdad que Marcelo me etiquetó Ay, sí Mariel Álvarez Así tienes que estar atenta A Mariel Álvarez Porque te puso unas historias Re lindas También Bueno Ay Bueno ¿Y dónde estás? ¿Estás solita? Estoy sola No, ¿y dónde está Paula? No, ahora Concentrando Ahora en un rato Voy a cenar Y me voy a bañar Y Porque tuve seis horas ¿Y quién te fue a buscar al aeropuerto? Te escala El amigo de Paulo Ah, el amigo de Paulo Buenísimo Mamá, pero tengamos conversaciones de trabajo Este mes Hay Siete mil personas Mirando Ah, bueno, bueno Perdón Cosas de trabajo Perdón Es que quería No, igual No, igual tengo que seguir llamando a gente Bueno Me hecha El video luna llena Hermoso Me encantó Me encantó Y me encanta la música Y todos me han dicho que se ve súper internacional Súper fino Bueno, Juan González es un genio Es un capo Es un groso Pero un groso Y toda la gente Bueno, y toda la gente Y toda la gente Y de fotografía Y toda la gente que te acompaña El maquillaje También La verdad que sí Vestuario Muy lindo Cercano O sea, que cualquier chica puede ver Qué lindo es Shoshore Esa camisa O sea Muy, muy bello Muy bello Te felicito Estoy orgullosa de ti Te amo, mamá Bueno, después hablamos La vivo La vivo Tonta Chao A ver Alguien me había puesto que lo llame Y es Esta chica Ay, pero se me va 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 Que creo que es de Chile A ver Sí Vivi tu banderita Te llamé porque quería llamar a alguien de otro país Viste Porque estamos todos en Argentina Sí ¿Cómo te llamás? Fernanda Soy de Twitter Soy de Twitter ¿Estás ahí en Twitter? Sí Con Oriana Israre Me estás cargando ¿En serio? En serio Te re veo Ay Nada Te quería preguntar ¿Cuál era tu parte favorita del video? Como la que más te gustó hacer Mirá Tengo dos partes favoritas La de la arena Porque fue muy cómoda Para grabar Porque estábamos como muy despojadas Y todo Y estuvo muy buena la parte donde estábamos con mis amigas Viste el principio del video Que hay más gente Bueno, ahí habían dos de mis amigas Entonces eso fue bastante divertido Porque siempre trabajar con amigos es lo más Así que Nada Esas dos partes para mí fueron Yo vi la de La naranja Y que ¿Esa te gustó? Bueno Eso fue obra del director Que tiene una cabeza Que No Y vi el video No Estaba muy bueno Ay Gracias Que te gustó Que genial ¿Cuándo vendrás a Chile? Quiero verte Bueno Estábamos organizando Para ir después de mitad de año Hacer un show Estaría súper súper lindo Así que Más vale que si voy Estés ahí Y lleves a tus amigas A tu familia A quien No tengo muchas amigas Pero a mi familia la llevaría ¿Cómo que no? Si encima en Twitter Todas hacen amigas con todas Y Pero yo soy de Chile Entonces no sé mucho Bueno Pero a alguien Vas a poder llegar Así que A un show Quizás ¿Quién sabe? Estoy más sola Bueno Pero de acá a mitad de año Falta un montón de tiempo Imagínate Oriana Podría Le dieron un 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 ¿Qué? Un Un insulto A ver ¿Cuál? De que no me escuche Ni mamá Que no me va a retar A ver Conchetumare Conchetumare Pero ese Repareció Un argentino Tipo la concha A ver Hueona Hueona Como que siento Que lo dices Medio tipo Rapeando No es que está Mi mamá Y me va a retar Bueno Basta Así no me voy Entrando Bueno Te mando un beso enorme Sos una genia Que me atendiste Y nada Espero que te siga Gustando la canción Y todo lo Lo demás Vamos a seguir Escuchándoles Te la voy a mostrar A mi mamá Y a todos Por favor Un beso grande De México Interesante A ver Me gustaría Que me hagan Preguntas También De Arre Vos no sos De México No Me mentiste Bueno Una minutita Pero eso No le hace mal a nadie Está bien Está bien Tenés razón Tenés razón Tanto tiempo Tanto tiempo No me mostró el tiempo Siento que te escuché Hace como No sé Mil años Yo siento que me olvidé Hace nada Si acabo de llegar Sí El otro día estaba Haciendo la cuenta Como no sé Tres semanas Nada Hace cuánto Que los veo Hay que rematada Y hay como mucha gente En este vivo Mi hermana dice Que va a chocar Por estar viendo esto Después la vamos a llamar No se puede llamar A muchas personas ¿No? ¿Qué? Que no se puede llamar A muchas personas A la vez O sí No No Es tipo Una sola persona En el vivo Tipo Bueno ¿Qué opinaron del video? Que ustedes no me creían Que lo iba a sacar el 21 Que estaba mintiendo Yo sí te creía Yo sé que te creí No No O sea Después de tantas veces Que nos has cagado O sea Es como complicado Creerte Pero nada Igual Como que vas Envendando el error Ah Bien O sea O sea Yo le tenía Altas expectativas Y las juntiste Así que muy bien Te felicito Alto video Posta De todos los videos Que hice ¿Cuál te gusta más? Podés decir Podés decir otro Si querés No me ofendé No es que Este me pareció Como que No sé El más copado Tipo El más original De idea No sé Mira vos Bueno Lo voy a tomar Sí que mañana Se mueve la burra Con luna llena Por favor Dale Yo le voy a meter Un montón de Y ustedes Tienen que estar ahí Yo ya La subí a la historia De Instagram Tipo para Difundirla Ay que genia Ustedes siempre están ahí Son lo más Sí Somos lo más Posta Tenés el mejor fandom Del mundo No Hay muy buenos Yo creo que todos Los fandoms Son lo más Cada uno tiene Lo suyo Sí Cada uno tiene Tipo Yo siento que Cada fandom Tiene una personalidad Diferente Nosotras es como que Para mí tenemos Relación de hermanas Viste Tipo Amor odio ¿Sabés qué? El otro día Que te peleás Porque te saca la ropa Entendés Y a los dos segundos Es tipo Ya fue El otro día Estaba hablando Con una amiga Que es fan de John Y me decía Como que no podía Creer la relación Que tenías vos Con tus fans Como que Para ellos es re lejano Ver cosas así Tipo Como vivirlo Digamos Como que ella Había de esperar No sé Al hotel En el que había estado Cuando vino Y lo vio desde un balcón A no sé Once pisos de altura Y nosotros No, nada que ver Como que Bueno Pero también podés Generar una Relación Por Twitter Por las redes sociales Son fandoms Muchísimos más grandes Por eso Por eso Pero bueno Ya seremos así Grandes Pero vamos a seguir Siendo así De unidas Oh Qué tierna Te gustó Pará Sí Me gustó Me gustó Hay una amiga Que quiere que la llames Pero no sé Si te va a dar paja Buscarlo A ver Qué aricaroso Bueno Puede ser O que ponga Tipo Algún emoji Que Bueno Pará Igual me está viendo No sé para qué voy a escribir Bueno Pará Voy a seguir llamando gente Porque me están tirando En unos lugares Muy interesantes Que A menos que me hayan mentido Como vos Bueno Yo te había tirado No me pusiste Chile O no No Ah no México me pusiste Antes de poner la bandera De México Puse que era de Slovakia Ni siquiera sé cuál era la bandera Así que Y yo como una boluda Caigo En esas cosas Bueno Sorry Bueno Te mando un beso enorme Me re alegro Que te haya gustado el video Y bueno Sigamos dándole manija Vale Cómo no Un besito Grande Chao Yo ya no sé qué creer de acá Porque Me tiran que son De un montón de lugares Y para mí Me están mintiendo Y me están verseando A ver si te siento bonita No pero Bueno Me creen que contestemos Preguntas De Nicaragua Esto me suena un verso enorme Pero bueno Voy a llamar igual Porque yo creo En el bien de la gente Digo No mentiré Hola Hola ¿De dónde sos? De Nicaragua No me mentiste No Es que qué sé yo Acá me están poniendo Que son de un montón de lugares Y para mí Si veo que son de un lugar Interesantes Como que piensan Que voy a apretar O algo así ¿Todo bien? ¿Cómo te llamás? Alison Alison Qué lindo nombre Como la de Pretty Little Liars Igual que yo Amo Amo Soy fanática De esa serie Así es mi hermana Paná Y viste Ay hola ¿Ella es tu hermana? Sí Tiene la misma edad Yo le dije Ponme a la primer casita de Nicaragua Tal vez te llamo Porque está llamando a otros países Le digo Muy bien ¿Viste? Y la llamé ¿Cuánto soñé este nombre? Ella tiene 18 Y yo voy a cumplir 22 Parecen re chiquitas Ay qué alegre Paren ¿Y escucharon la canción Desde allá de México? Ayer ella A la hora que salió La estaba poniendo aquí en el cuarto Y la estaba escuchando Y la estaba escuchando Y la estaba escuchando Qué genias No puedo creer Que desde México La escuchan Y viste el video Sí ¿Y qué te pareció? Buenísimo Igual No me van a decir la verdad Me pueden decir la verdad No Como que no siento que me van a decir Tipo la verdad Me parece una mierda Ay chicas Creo que se les cortó Ahí está No, no hay tight Bueno Entonces ¿Les gustó? Sí Está buenísimo Me alegro Mucho Mucho Ojalá que algún día Pueda ir a México A A México Dios Me quedé con No, no Me quedé con la que me llamó antes Que me había dicho Que era de México Son de Nicaragua No son de México Ya sé, perdón Es que están poniendo Todos países acá Ojalá puede ir a Nicaragua Algún día Con Algún show O no sé Algo Me encantaría Porque no conozco Y Hay unas playas Súper buenísimas Ya sé Muchas amigas Han ido a Nicaragua Y me dijeron Que es increíble Así que Bueno, aparte de conocer las playas A mí me gustaría ir a conocer Gente Y que escuchen Mi música Y todo Así que Ojalá algún día Pueda conocerlas Ay, sí Ojalá Bueno, les mando un beso enorme Y gracias por atender Y por sumarse al vivo Igual Bye Adiós Bueno, creo que No sé cuánto tiempo Vamos de vivo San Francisco Córdoba San Francisco Están para que siga O están para que corte Como que No sé cuánto Cuánto puede durar un vivo A ver De Honduras Me llamaron Gracias Muy bien Estás contenta Que te llamé No me esperabas Ay, no Más tierra No me llores Por favor Porque Mirá que no ¿Qué dijiste? Se cortó un poco Es que Mirá que No hay mucha gente Que apoya La música De otro país Bueno, de mi país ¿Y vos me seguís? O sea Sí ¿Me conocés? ¿En serio? Sí ¿Cómo te llamás? Yo soy de Honduras Sí Y vi Por eso me llamó la atención Y dije Me voy a llamar ahí A ver ¿Qué onda? Sí Para ahí ¿Cómo es tu nombre? Michelle Michelle Yo tenía una mía Que se llamaba Michelle Va bueno que se llama Ay, qué linda ¿Escuchaste la canción? Sí Hoy iba para el hospital Y me levanté temprano A ver el video ¿Por qué para el hospital? ¿Estás bien? Sí Es que estoy enferma ¿Por qué? Tengo depresión Bueno, pero eso Se puede curar Sí Si estás Si estás bien asesorada Y te rodeas de Gente con linda energía Alrededor tuyo Y vos Tenés ganas Eso se puede curar No sé si es fácil Pero se puede curar Ay, sos muy linda Qué linda que me llamaste Qué linda que me seguís Y escuchás mi música Ojalá algún día pueda ir Y conocerte Y conocer Honduras Que nunca fui Así que nada Espero que sigas disfrutando De mis canciones Y estamos en contacto Por acá por las redes Te mando un beso Enorme, Michelle Chao Siento que ya A ver No me contestaron la pregunta Esto sigue Esto se corta Tipo ¿Cuánto está bien Hacer un video? ¿Cuánto no? Porque como que no sé No sé tampoco que Tipo ¿Qué haces tanto tiempo Hablando en un vivo? ¿Entendés? Yo solo les quiero decir Que vayan a escuchar Luna llena Y que vayan a ver el video Que soy una boluda Tipo Voy a poner Hashtag Luna llena Para que por lo menos La gente sepa Que estoy hablando de eso ¿Cómo fijo Un comentario? Ay chicos No puedo fijar No me va bien Con esto La verdad Hola Maddafaka Mi amiga Tadini Creo que es la única Persona que me conoce Que se conectó Al vivo Ya sé que soy Una abuela No me puteen Hermoso Video Bueno Voy a llamar a alguien Porque sola No sé de qué Mierda hablar Y qué decir Así que Para que sea menos Incómodo Para ustedes Para mí Vamos a llamar a alguien Que me está contestando Hola Estás hermosa Estás hermosa Estás hermosa Ay vos también No a comparación Pero sí Los dos son míos Estás espectacular Estás espectacular Como quizás ¿De dónde sos vos? Soy correntina Pero estoy viviendo En Carlos Casare Parte de Buenos Aires Está bien Está muy bien Bueno Les mando un beso enorme Gracias Por escuchar la canción Y poner el video Son muy lindos Y vos sos una potra Ay gracias Sos divina Sos divina Que amor Gracias A ver Como que es raro Porque veo que la gente Baja, sube, baja, sube Como que No sé si ya se están aburriendo No sé Llamo No llamo Tadiri Deja de volverme Por favor Te pido Basta Me pone que llame a todos Estoy llamando un montón Hola Hola ¿Todo bien? ¿Dónde estás? Todo bien ¿En un cuarto? Rosa Violeta No sé Es mi pieza Qué lindo El color Gracias Es hermosa Gracias ¿Cómo te llamás? Valentina Vale ¿De dónde sos? ¿De Buenos Aires? ¿Tenés miedo? Sí Buenos Aires Sí ¿Y cuánto tenés tenés? 17 Ay Zompini ¿Qué onda? ¿Escuchaste la canción? Sí Sí La escuché Me encantó Sos una genia ¿Y el video? ¿Qué te pareció? Sí Me encantó Siempre salí En todos los videos Bueno Pero Quizás la temática La estética Sí No Me encantó todo Me encantó ¿Te gustó más esta O el último tango? Creo que esta me gustó más ¿Sí? Sí Está muy bien Bueno Un placer Que escuches mis canciones Te veas el video Seguir reproduciéndola Y nada Te mando un beso grande Y gracias por conectarte Y por atenderme No Gracias a vos Te mando un besote grande Gracias Un besito Bueno Creo que ya va a ser hora De ir terminando Porque Ya no sé De qué más hablar Ya no sé De qué más llamar Ya hay un montón de gente Si tienen ganas De que corte Díganme que corte Y si tienen ganas De seguir haciendo preguntas O cosas Díganme también eso Estoy muy contenta Porque parece que tengo El pelo muy largo No voy a llamar más Te quedan re lindos Los anteojos Me dijeron Son de verdad No veo nada No voy a llamar más Porque ya está Porque ya creo que Se ha terminado Soy fan Y amo azul de aliados Aguante azul De aliados ¿Cuál fue mi look favorito? Mi look favorito Creo que del video fue El vestido de violeta Estaba muy bueno El que tenía Dos cortes raros Acá Muy muy bueno Igual todo lo estorio fue Estuvo muy bueno Carla Carla se ríe ¿Quién es Mi spirit animal? Vos Carla Vos sos Mi spirit animal Acá me dicen Que llama Paulo Paulo no está conectado Se desconectó Lo traté de llamar Y me rechazó Y después me dijo Que yo lo llamé de vuelta Y estaba hablando Con una fan Y se fue Así que No sé Maru Rodríguez Está conectada Saludos desde Bogotá Eh Llamate ahí A vos te voy a llamar Ticiana Esa es la única Que voy a llamar Olis ¿Estás manejando? Sí boluda Es muy responsable Es muy responsable De tu parte esto Igual ya estoy llegando ¿En dónde estás? Estoy en Puerto Madero Ay me están tocando vos Ya estoy llegando ¿A dónde ya estoy llegando? Ay 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 Sí gracias Estoy llegando a Puerto Madero Ticiana Ticiana Es una mala idea Que estés ahí hablando Mientras Ya te Hablé con vos Pará Hablé con vos Y subieron un montón de views Y esta Pasa Boludo Listo Ya está Terminaste ¿Qué onda? Nada Acabo de llegar ¿Ya estás ahí en En tu casa? Yes Ya estoy en mi casa Debería Ponerme a deshacer las valijas Pero la verdad Que no tengo ganas Yo tampoco Las decís No No La verdad que no ¿Viste el video? Ah pero vos ya lo habías visto Boludad Sí Pero bueno Es otra cosa A ver Ahí tipo ¿Qué? Oye No sé Es como Verlo en YouTube Además se ve mejor calidad En YouTube Que la calidad Que te mostré a vos Hay un chico Que se llama Tiziano Que dice que lo llamemos Bueno Llámalo si querés Porque yo me tengo que bajar del auto Pero nada Alto video Me encantó La canción Aguante Hay alguien que te pregunta Si somos hermanas Sí Claramente Si somos hermanas Bueno Love you Chau chis Te quiero Yo también Bye Chiqui Están Deprimiendo conmigo Porque llamé a mi hermana Y subieron Dos mil seguidores Digo Dos mil Views Mala onda Tengo que empezar a llamar Más gente Más gente ¿A quién puedo llamar? A ver Pero que le pongan onda Porque yo llamo Y Se quedan callados Y me pongo incómoda ¿Entendés? Y como que no sé qué preguntar Como que ¿Entienden? Así que Si me pueden hacer Ustedes las preguntas A mí Y yo a ustedes también Dale Dice una Dale Llámate y pongan la canción Te voy a llamar a vos Ya que propusiste la idea ¿Se puso negro esto? Sí, pero se puso negro La pantalla de Espérame A ver Se puso negro Nosotras podemos Pero a ver ¿Escuchas? Se puso negro esto Pero se escucha A ver ¿Se escucha? Espera No sé por qué Se puso negro ¿Por qué no hacerlo hoy mismo? Con Taylor Brands Puedes crear un Espérame, espérame Deja que nuestra herramienta Basada en inteligencia artificial Te eche una mano Ay Qué computador de mierda Ah, perdón Ahí está Ahí está Que te puso negro Pero no sé por qué El celular Pero mira Ahí está el video Ahí va Dale que pide Ay Ay, mira Ay, mira Ay, me muero ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Qué significa? Cada ropa tirada En el cuarto Aquí en mi sueño Y así siente bien ¿Estás toda una perra ahí? ¿Cómo? Sí, acá todas matadas Después de 14 horas De discurso Dámelo Dale, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Nada más En mi cadera En mi cadera En mi cadera Para que me veas ¡Qué peligro esto! En mi cuerdas En mi cadera En mi cadera No sé por qué Que se ve negro ¿Puedo creer? ¿Me veo? Sí Pero no ve Uy, cuando estás Como con la Tendiendo la ropa Es muy buena Bueno, parin Voy a decir una sola cosa Voy a llamar a la gente Que esté Reproduciendo Luna llena Si no Les cuento Llama a Maylen A Maylen Tapia También es de Twitter Bueno Si están reproduciendo Luna llena Lo llamo Si no Oye Y pensar que esta canción La hiciste Pensando Pablo, ¿cierto? Al que yo me acuerdo Que hiciste Muy picante Muy picante Bueno Es que Hay que ser honesto En las canciones Estoy reproduciendo La buena Voy a ponerme a llamar A la gente Ya me está Si estás llamado Dale Un besito Te quiero Estamos reproduciendo El piñón Dile canción Ahí está Ahí está Está llorando Por favor ¿Se la saben ya? ¿Se la saben ya? ¿Qué? ¿Se la saben ya? Más o menos Más o menos Esta es una frase Está bien Claro Es tipo Algunas frases Que subiste a tu Instagram Quítame la arena Después Ropa tirana Y nos hace mal Algo fiela Muy bien No sé si te acuerdas Pero mi hermana Te pido una Un saludo Para mí En el Brickle City Center Sí Me estás cargando ¿Pero de dónde son ustedes? Paraguay Ay, me estoy muriendo ¿Pero viven en Miami? ¿O viven en Paraguay? No, a mis hermanas Sí Porque estudian allá Basta Ah ¿Y qué viene del colegio Ustedes? Que están todas Vecidas de Ay, me muero Morning girl En este colegio Muero también Genias Ay, me estoy muriendo Ay, bueno Gracias por llamarme De verdad Ir a pasar Encontrar a tu mamá En Bocas Verín Tipo estaba Y le vi Casi también me muero Ah, pero se encontraron A toda la familia Ustedes Sí Bueno, a ver Cuando nos estamos De vuelta Sí Ahí estoy horrible No, hijo Están re lindas Todas 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 Bueno Sigan reproduciendo Ahí luna llena Les mando un beso enorme Chau Gracias Bueno ¿Quién está reproduciéndola? A ver Cami Monti Te estoy llamando Así que si me estás escuchando Vale Que la pongas A la canción Cami Sí ¿Y la canción? No Pasa que Pura estoy con la tablet Pero la iba a poner Excusas 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 Te lo juro Mirá La pongo en internet Porque no tenía Actualizado en YouTube ¿De dónde sos Cami? De Capital No tenés tonada De Capital Sabés que te quise ir a ver Te fui a ver cuando fue lo de Secreto Bien Guardado Y Ahí para que estoy buscando la canción Y no te pude ver O sea Te habías ido Sí Es que me tuve que ir temprano Porque era el cumpleaños de mi hermana Bueno Pero por lo menos Ahora te voy a ver Bueno Algún día Nos vamos a volver a encontrar Total No estamos tan lejos Sí Sí Por favor Tengo unas ganas de verte Bueno En el próximo show Que se viene Que no puedo decir mucho Pero Pronto 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 Será Esperate que estoy poniendo la canción Desde el navegador Porque no me No sé No me deja actualizar la aplicación De YouTube No pasa nada No pasa nada Tómese su tiempo ¿Te gustó el video? Me encantó La verdad la rompés Toda Sí ¿Te gustó más Esta o el último tango? No Esta Bien Bien Es más veranía esta canción Me sale que la tengo que actualizar la aplicación Qué raro Y no me deja Bueno igual Tengo la cuenta Igual me encantó hablar con vos Tengo que cortar porque Hay un montón de personas que quieren que Te llame Así que Te mando un beso enorme Dale Bueno Te mando un beso enorme Cami Me dijiste muy feliz Gracias Vos también Gracias Lo estoy reproduciendo Dice una Yo ya no sé A quién creerle A quién no A mí me están estafando La verdad Hola A mí me están estafando A mí me dicen que la reproducen Y no la están reproduciendo Ah sí Y la amo Y no se escucha ¿Me escuchás? Sí A vos te escucho Ay Ahí está ¿Te gustó la canción? Tremenda ¿De dónde sos? Francia ¿Qué? Y ¿Estás en Francia ahora mismo? Sí Obvio Qué genia Sí No puedo creer La canción y videoclip Tremendo Ay muchas gracias ¿Y cómo sabés español? Vos Lo aprendí Gracias a vos Gracias a mí Sí Viendo Aliados Mirando entrevistas tuyas Nosotros no nos conocimos nunca Cuando yo fui a No No Lamentablemente no Te conozco También me conocés un poco por Twitter Puede ser ¿Cómo es tu usuario? Es Sabatini con una B Con una B corta ¿Solo Sabatini con una B corta? Sí Puede ser Me parece que te sigo ¿O no? Sí 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 Ay bueno Solo más Qué genia que me seguís desde Francia Ojalá que algún día nos podamos conocer Ah Espero Por favor Bueno sigamos reproduciendo por ahí Luna llena y todo Y espero que sigas disfrutando de toda la música que saquemos este año La vamos a reproducir a full como siempre Recontra Te mando un beso enorme Beso gracias Adiós Adiós Bueno creo Que me tengo que ir a comer Así que Nada Lo único que les voy a decir Es Gracias a toda la gente que se copó Hay un montón de personas que me están diciendo que lo llamen Me encantaría llamar a todos Eh Nada Sigan viendo Luna llena Escuchándola Viendo el video La verdad es que estoy muy muy contenta El equipo No saben lo que labura Y no saben lo que laburamos Para que todo esto suceda Eh Mucho más de lo que creen Porque El mundo de la música Es muy difícil Eh Así que Nada Los amo Gracias por hacerme siempre el aguante Por más de que a veces tarde un poco en sacar canciones Y Posta les agradezco todo el cariño Y todos los mensajes Y todo lo que mandan Y todo Porque Para mí significa el mundo Y hace Es lo que hace que mi carrera Salga adelante Así que les mando un beso enorme Esto se puede guardar Vamos a ver